En este canal nos encantan las historias sobre lugares malditos y también nos gusta conocer leyendas alrededor del mundo acerca de cosas extrañas y sucesos paranormales, y en esta ocasión es el turno de nuestros amigos ecuatorianos para compartir con nosotros y con el mundo algunas de sus leyendas y lugares embrujados más interesantes, así que pónganse cómodos y apaguen la luz porque estos son 4 sitios embrujados en Ecuador. Antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman y aquí comenzamos. Ubicado en la avenida Gran Colombia, justo al centro de Quito, la capital del país, se encuentra el imponente hospital Eugenio Espejo, inaugurado en 1933, que con casi un siglo de existencia ha albergado a una cantidad inimaginable de pacientes en sus habitaciones. Pero al mismo tiempo, ha generado también muchos relatos y leyendas relacionadas con los fenómenos paranormales. Una de las historias más populares habla del espíritu de una niña pequeña que ronda por los fríos pasillos del complejo y que ha sido vista por muchísimas personas, en especial por los trabajadores del hospital, quienes la conocen como la niña del ascensor. Pues se cuenta que en ocasiones, cuando alguien ingresa solo al elevador, la pequeña se encuentra ahí y en cierto momento pregunta por un piso en específico, pero cuando recibe una respuesta, ésta simplemente se desvanece en el aire, ante la mirada atónita de aquellos que tuvieron la mala fortuna de cruzarse en su camino. Se cree que esta pequeña murió de forma trágica dentro de las paredes de este hospital, sin embargo, hasta el día de hoy, nadie ha podido identificarla con éxito. Hay quienes aseguran haberla escuchado caminando por los pasillos, preguntando por sus padres, una búsqueda que parece evitar que pueda abandonar este plano terrenal. En la vida real, los hospitales psiquiátricos suelen ser sitios mucho menos aterradores de lo que las películas y las historias nos hacen creer. Sin embargo, el Hospital San Lázaro podría ser de hecho bastante apegado a esta imagen macabra que todos tenemos incrustada en nuestras mentes. El lugar tiene más de 300 años de antigüedad y aunque actualmente se encuentra abandonado, se dice que aún entre sus corredores se pueden ver y escuchar cosas extrañas, cosas que no son de este mundo. Casi desde el inicio, desde que este hospital fue inaugurado, las anécdotas paranormales comenzaron a ser frecuentes tanto entre los pacientes como entre los trabajadores. Y es que claro, bastantes personas morían en este lugar y muchas de ellas no en las mejores circunstancias. Se dice que los lamentos de estas personas y sus gritos de auxilio aún pueden escucharse como ecos en el aire. Se cuenta que en la planta alta, un trabajador se encontró con un paciente a quien no conocía y tras pedirle que se identificara, este le dijo su nombre y se desvaneció en el aire. Al momento de buscar entre los registros, el trabajador descubrió con horror que sí había existido un paciente del mismo nombre y características físicas que el que él había visto, pero este paciente había muerto años atrás en ese mismo lugar. Los vecinos del hospital cuentan que algunas noches es posible escuchar los llantos de una mujer provenientes de las instalaciones, llantos tan penetrantes y desgarradores que pueden ser escuchados desde la calle y casas o negocios aledaños. Pero tal vez el espectro o aparición más temido de todos es una mujer vestida de negro que muchos dicen se trataría del fantasma de una monja, aunque muchos otros opinan que más bien sería la mismísima muerte. Y es que se cuenta que todo aquel que ha llegado a verla, ha muerto casi inmediatamente después. Lugubre e imponente, esta edificación fue conocida con muchos nombres diferentes a través de los años. La mansión de Higueras y Costanera Abandonada, la Casa de Colores y la Mansión Urdeza son tan solo algunos de ellos. Y es que esta casa, que a finales de 2020 se encontraba en proceso de ser demolida, ha sido testigo de una cantidad impresionante de historias. Llevaba más de 30 años sin ser habitada y es por eso que los vecinos de la localidad solicitaron a las autoridades que se hicieran cargo de la inmueble, ya que se había convertido en un punto importante para el vandalismo y otros actos ilegales que afectaban a toda la comunidad. Pero lo que hizo tan popular este recinto no fue eso, sino las historias extrañas que se cuentan a su alrededor. Se dice que fue construida por la familia Ramírez Franco y a partir de ese momento la historia tiene una bifurcación entre la realidad y la leyenda, pues se cuenta que el señor Ramírez terminó en la bancarrota y no pudo terminar la construcción. En otra versión se dice que sus hijos pelearon por la herencia de la edificación, aunque ninguno logró quedarse con ella. Una de las variantes más oscuras de esta historia relata que hubo un asesinato dentro de la casa y también se habla sobre múltiples muertes de trabajadores mientras la estaban construyendo. Eventualmente, los hijos del señor Ramírez crecieron y formaron sus propias familias, por lo que la vivienda jamás tuvo huéspedes en ella. Al inicio fue utilizada como una bodega, después pasó a ser una oficina y hasta un centro cultural. Aunque nadie sabe con certeza cuándo o cómo comenzaron las historias paranormales sobre el sitio, se dice que el lugar llegó a ser una cárcel. Se comentó también que hubo una posesión demoníaca dentro de la casa, que había portales a otras dimensiones y algunos testigos afirmaban haber escuchado ruidos extraños provenientes del inmueble durante las noches cuando ahí no había nadie. La idea general que se tiene es que la casa de Urdeza fue un sitio embrujado y repleto de fantasmas, pero lo más interesante es que no existe una versión clara o definitiva de estas historias, pues son las personas las que han ido dando forma a la leyenda con el paso de las décadas. En su momento de mayor auge, este sitio llegó a albergar más de 3.000 prisioneros, quienes debido al hacinamiento, a las injusticias y la violencia, vivían un infierno día tras día mientras cumplían con sus condenas. Este lugar se encuentra actualmente vacío, sin embargo, permanece abierto al público para aquellos que quieran adentrarse entre sus celdas y corredores. Los visitantes frecuentemente se quejan de ruidos, sonidos extraños, voces que no parecen venir de ningún sitio e incluso sombras que se ocultan entre las celdas. Después de haber sido cerrado, en el lugar se llegaron a encontrar fosas comunes con cuerpos sin identificar, cuerpos que muy seguramente pertenecían a reos quienes habrían sido asesinados y olvidados. Se cuenta que la mayor concentración de actividad paranormal se encuentra en el pabellón B, un área que de hecho ha sido cerrada al público después de recibir numerosos reportes de acontecimientos extraños y violentos que incluso podrían poner en peligro a los visitantes. Al igual que en otros casos de edificios malditos, los vecinos más cercanos a este complejo aseguran escuchar, principalmente durante las noches, lamentos, llantos, gritos y voces que no parecen provenir de este mundo. Este es un sitio que personalmente me encantaría visitar si llego a ir a Ecuador alguna vez. Y cuéntanos, ¿qué te parecieron las historias detrás de estos lugares embrujados? Cuéntanos también si eres de Ecuador, si nos faltó alguna otra leyenda o lugar y qué otros lugares podríamos comentar en una segunda parte. También les agradecemos a nuestros habitantes ecuatorianos por permitirnos compartir estas leyendas. Y para todo nuestro público déjenos un comentario aquí abajo o a través de Twitter utilizando el hashtag soyhabitante para que los podamos leer. Y como siempre agradecemos a los que se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras tanto en Twitter, Instagram y TikTok como arroba emmanuel guillombajonite. Y a mí como arroba kevinmaskenman. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que va a aparecer pronto en tu pantalla. Sin más que decir me despido, yo soy Nightcrawler. Y yo soy más que ecuatoriano. Nos vemos después. Creí que no lo dirías. Ah, yo sé. A veces lo sorprendo con mi comedia cuando nos espera. Si esto fuera una broma. No. 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 Gracias.